Solamente nacen dos ramas del agua, dos arterias, serían esta que ven acá y esta otra que la han pintado acá, se dividen dos también, esas dos arterias que son las ramas del ascendente, solamente esas dos se llaman coronarias, serían coronaria derecha y coronaria izquierda, derecha y izquierda. Si ustedes se fijan, ambas se dividen en varias ramitas y lo que hacen es alimentar a todo el corazón, en los textos dice irriga, que significa lleva al líquido, no reparte el líquido, irriga, entonces estas dos irrigarían al corazón derecho, a todo el corazón y fíjense que esta de aquí a la derecha más o menos puede ligar esta mitad y el izquierdo puede ligar toda esta otra mitad. ¿Ya? Ahora todos han habido escuchar alguna vez de los famosos infartos, ¿no? ¿Ya? Le dicen que es porque hay grasa en el corazón y otras cosas, ¿cierto? ¿Ya? El infarto, la palabra infarto en primer lugar significa muerte de un tejido, ¿ya? Podemos tener infarto en el cerebro, en el ceñón, en el pulmón, no sé siquiera, ¿ya? Pero cuando uno dice infarto todo el mundo piensa en el corazón porque es el más común, pero están viendo que puede haber infarto en cualquier parte, ¿no? ¿Ya? ¿A qué se debe el infarto? Es la muerte de una parte del tejido debido a que algo ha obstruido la sangre, lo más común que se produzca eso son coágulos de sangre que se forman en unas placas de grasa, ya que tenemos en las arterias por el envejecimiento. Entonces, suponiendo que se tranca en este punto de acá, lo que se va a morir va a ser toda la zona que limitaba esta arteria, o sea, más o menos toda esta partecita de acá, todo eso. ¿Ya? Si se tranca acá, en esta parte, si ustedes se fijan, lo que se va a morir es todo más grande, ¿no? A ver. ¿Ya? Y si se tranca acá, pues se muere toda esta mitad del corazón. ¿Ya? Entonces, sucede que ya no hay pacientes que se infartan del corazón y algunos viven y otros mueren. ¿De qué depende? ¿De qué arterias se ha tapado? ¿Ya? Si se tapa esta pequeñita de acá, puede que el paciente le dé un infarto, pero puede que ni se dé cuenta que le dé un infarto incluso. O le duele un fujitito y este tranquilo, porque es pequeñito la parte que se ha muerto. ¿Ya? Si se tapa esto, puede ser que el paciente sea ese que le duele bastante el corazón, o no te va a quitar nada en la terapia intensiva de repente, porque es más grande, ¿no? Entonces, se ha muerto, pero es viva. Pero el que se le tranca, por decirles acá, pues se va a morir la mitad del corazón. ¿Será que puede vivir? No, es el que va a morir, ¿no? Entonces, depende más que todas las arras también. Por eso es importante conocer las estrellas, estas son las coronarias. Son las que se obstruyen cuando hay un infarto. ¿Ya? Bien, pero solamente esas son las ramas de la arteria aorta a sediente. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta arteria? ¡Hasta bien!